¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Estilocratas, ustedes saben que las colonias de alta gama para hombres siempre han sido algo lujosas, pero las mejores colonias y fragancias de lujo masculinas llevan ese concepto al siguiente nivel. Estos potenciadores de olor están hechos por los mejores maestros perfumistas del mundo y ofrecen nada menos que los mejores aromáticos. No podemos ni siquiera pronunciar la mitad de los nombres para hablar de ellos, pero no tenemos que hacerlo, ya que todo lo que necesitas es un olfato para los detalles, dinero y un verdadero aprecio por la costosa colonia masculina. Hoy, aquí en Estilocracia, te vamos a presentar las 5 mejores colonias y fragancias de lujo para hombres que sin duda te recomendamos. La primera es el Clive Christian X Perfume Spray. El prestigioso embalaje solo exige respeto y lo que hay dentro no es menos dominante. Esta colonia picante y lujosa se abre audazmente con ráfagas de jengibre y bergamota. En el corazón hay una variedad de aceites como pimiento y zambac, mientras que la base ofrece notas seductoras de vainilla, canela y madera de cedro. Siendo tan estimado y masculino como su reputación implica, Clive Christian X Perfume Spray aporta más que el dinero invertido. En seguida tenemos Incense Ode o de Parfume por Killian. Aquí hay otra colonia de lujo duradera del mismo calibre. Reforzado por una base de madera de agar, Incense Ode de Killian también ofrece una mezcla almizclada de notas como geranio, rosa, pimienta rosa, papiro y sándalo. El resultado es una colonia picante, fuerte y el calor que mantiene su curso todo el día gracias a un mayor uso de aceites exóticos. Un verdadero elixir que pocos pueden probar. Tenemos después Creed Aventus Ode de Parfume. Dentro de una botella inolvidable se encuentra esta fragancia de Micho, la más popular jamás creada por la casa de Creed. Lanzado en 2010, es una celebración de fortaleza, poder, éxito y visión, considerada una fragancia de nicho debido a su distribución limitada, su alto precio, su olor único, el empaque interesante e ingredientes muy caros. Esta mezcla sin igual se compone de ingredientes de alta calidad, perfectos para caballeros que disfrutan de las cosas buenas de la vida. Cuentan con una base de almizcla y roble, complementada con notas afrutadas de grosella negra, bergamota italiana, manzanas francesas y una explosión de piña. Aventus puede describirse como una fragancia chiprea frutada con un toque masculino bien definido. Y claro, vale hasta el último peso que pagas por ello. ¿Quieres usar las fragancias más lujosas estilo Gata, pero las más aclamadas por los expertos? Entonces, suscríbete y activa la campanilla para ver más videos de perfumería y colonias masculinas. Y continuamos. Tenemos la Helmut Lang Cuirón. Helmut Lang Cuirón se distingue con notas de ciruela madura, junto con elementos como bergamota, mandarina, pimienta rosa y hambretto. A pesar de todo, esa fruta y cítricos persiste en una vibra masculina almizclada, lo que la convierte en una colonia picante que favorece a los audaces. Con un precio en el rango medio, no es un perfume para hombres demasiado caro, en comparación con las otras fragancias de lujo en nuestra lista, pero sí la favorita de muchos. Y tenemos Valentino B. Pujon. Muy popular y aclamada por la crítica. B. Pujon es un maestro de la seducción. Esta color irresistible se abre con una notable fragancia cítrica, elegantemente equilibrada con toques de pimienta y albahaca. Esto se convierte en un corazón de madera de cedro, sándalo y almizcle. Corren por todas partes notas cálidas y lujosas de cacao, jazmín, heliotropo, pachulí, derrocha un poco de tu salario, pero solo usa la para esas ocasiones muy especiales. Si bien es la colonia de hombres más cara de nuestra lista, no te decepcionará. Esilocatas. Estas fueron las 5 colonias más lujosas que existen en el mercado y que te ofrecen un deleite para la nariz que se tope con estas fragancias. Pero... ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Gastarías todo ese dinero en una loción como esta? ¿Qué otra fragancia pondrías en la lista? Si este video te gustó, dale like, compártelo y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos.